Música 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 En el valle te mostré a bajar por el tiempo Te llevo al sufrimiento señal de caso eterno Mientras me bajo más bien te voy con la problema Te llevo al sufrimiento señal de caso eterno Mientras me bajo más bien te voy con la misma Mientras me bajo más bien te voy con la misma Mientras me bajo más bien te voy con la misma Mientras me bajo más bien te voy con la misma Mientras me bajo más bien te voy con la misma Mientras me bajo más bien te voy con la misma Mientras me bajo más bien te voy con la misma Mientras me bajo más bien te voy con la misma Mientras me bajo más bien te voy con la misma Mientras me bajo más bien te voy con la misma Música 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 ¡Qué sabroso que es el ritmo! ¡Hay que bailar todo el mundo! ¡Vamos! Este fin de semana te vendrás tú conmigo, nos iremos tranquilos muy lejos del ruido que hay en la ciudad. Este fin de semana quiero estar a tu lado, porque ya está cansado de andar a tu lado y no verte jamás. Yo te quiero tener, para mí solamente, muy lejos de la gente, yo te voy a llevar. Este fin de semana nos dedicaremos, tan solo a querernos y olvidaremos todos los demás. ¡Qué bien que bailas! Este fin de semana te vendrás tú conmigo, nos iremos tranquilos muy lejos del ruido que hay en la ciudad. Este fin de semana quiero estar a tu lado, porque ya está cansado de andar a tu lado y no verte jamás. Yo te quiero tener, para mí solamente, muy lejos de la gente, yo te voy a llevar. Este fin de semana nos dedicaremos, tan solo a querernos y olvidaremos todos los demás. ¡Cuidado que viene el once trece! Caminaba por la calle de Asunción, once trece era la numeración. Que noche la buscaba a una flor, hasta que un triste día la perdí su dirección. Once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. Once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. Once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. Once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. Yo mi mundo era solo caminar, pero siempre recordaba en mis andalas, en la casa la que guarda aquella flor. Once trece para acá, once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. Once trece para acá, once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. Once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. Once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. Once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. Once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a la que he perdido ya. Once trece para acá, once trece para allá, como me hace recordar a mi amor belgado estoy contigo. Bejando mal la tristeza y gozo la felicidad que va por allá. Que viva enamorado Gira como la rosa De la culpa a tu boca Te lo diste con polvo Yo le prestaba mi fuerte Me daba mucho calor Ella haciéndome cosquillas Le decía con amor Aunque sea pedacito No sea malo corazón Por culpa de una manzana Que me matizó con él Voy a proponer esta vida Quizá voy a enloquecer Por culpa de una manzana Que me matizó a probar Dejar en el paraíso Que tengo que trabajar Como yo no la quería Que la vista me sintió Apura, apura un poco No sea malo corazón Quedó prueba cariñito Me decía con amor Quedó tipica a los huesos Que me matizó a los huesos Por culpa de una manzana Por culpa de una manzana Que me matizó a comer Voy a proponer esta vida Quizá voy a enloquecer Por culpa de una manzana Que me matizó a probar Dejar en el paraíso Dejar en el paraíso Y tengo que trabajar Sal, 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 sal Música 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 Yo te adoro con pasión como nunca quise a nadie Y yo soy tu fiel esclavo con ternura y devoción Música Ya no habrá entonces duda en nuestro cariño inmenso Porque enanos y quebrantos nos darás felicidad Música Si mi dulce amor si me ha olvidado Que me siento triste sin tu querer Vivo añorando que vuelva un día Así la tristeza se borrará Quiero volver a verte nuevamente Para mimarte amor mío como ayer Y así quiero gritar los patos viento Que hoy ya tengo mi querer en lo que soñé Música Quiero volver a verte nuevamente Para mimarte amor mío como ayer Y así quiero gritar los patos viento Que hoy ya tengo mi querer en lo que soñé Música Y así quiero gritar los patos viento Y así quiero gritar los patos viento Y así quiero gritar los patos viento Música 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 Música